Eso Ahí está, ahí está Clonito Clonito ya pichó Ya curió en el parque con la novia A ver el nene Hola nene Hola nene Nene Hola nene Hola nene A ver ponga a andar ese carro Vemos Richard, vemos ahora Traiga plata ahora A mandar a hacer la foto Samuel Quijano